Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete a nuestro canal! No importa, te necesitamos, necesitamos para sanar, no podemos derrotar esta cosa. No puedo pronunciar, gente, no puedo pronunciar esto porque me demonetiza en el video. Sin un líder que acepte que es real y que está matando gente. Lo loco que puedo pronunciar la palabra matando y no lo anterior. Casi un cuarto de millón de nosotros estamos muertos y no va a desaparecer ignorándolo. Todo es eso lo que dijo Amy Lee en su cuenta oficial de Instagram. ACDC presenta nueva canción titulada The Moonfire. Tan solo un fragmento de un minuto es lo que ahora se puede apreciar con una nueva canción que es The Moonfire. Recordemos que hace menos de una semana se estrenó lo que es Shot in the Dark que ya supera los 6 millones de visualizaciones al menos de lo que es la plataforma de YouTube. Lo cual es muy bueno. Y hablando por el álbum Power Up se grabó durante un periodo de 6 semanas en agosto y septiembre del 2018. Y este disco de Power Up cuenta con 12 canciones. Así que pueden ir a Spotify a disfrutar del nuevo álbum. Mastodon comenzará a grabar su nuevo álbum dentro de dos semanas. En una nueva entrevista con una radio estadounidense, el baterista de Mastodon, Brand Dailor, dijo Estamos perforando el nuevo material para grabar a mediados de noviembre. Vamos a buscar reales melodías a mediados de noviembre. Por lo que solo estamos perforando eso. Fueron sus palabras. Fecha de estreno, lanzamiento, lo que fuere, no hay noticias. Tom Morello estrena Comandante, un EP con la participación de Slash. Este trabajo cuenta con un tributo a Van Halen y un cover de Voodoo Chill de J.B. Hendrix. El EP Comandante se compone de 5 temas y se encontrará disponible en todas las plataformas. De esto ya te lo habíamos mencionado, ya te había comentado algo con respecto a Smashing Punkies. Ahora están de estreno con video y single. Y este es el turno del video titulado Ramona y el single titulado Witch. Ambos lo podés encontrar en su canal oficial de YouTube y en todas las plataformas. Rob Zombie lanzó canción después de 4 largos años. The Triumph of the King Brick se llama esta canción. Se estrenó hace unos días, al menos en lo que es su cuenta oficial de Spotify. No hay algo en YouTube. Y está bastante arraigado a lo que es sus orígenes, ¿no? Lo que todos conocemos por Rob Zombie en los 90. Bastante bien lo graban. Menos a mí me gustó. La canción maneja todos los sonidos que lo identifican. Músicos de Anthrax, Manstodon y Alice in Chains versionan una canción de Soundgarden. En un videoclip, así tipo, viste lo que están haciendo todos, ¿no? Graban una parte acá, otra parte por allá. Y salió un videoclip. Y el videoclip te lo vamos a dejar en la lista de reproducciones del canal. Break Me The Horizon acaba de lanzar un polémico nuevo EP titulado Post-Human Survivor Horror. En donde destacan colaboraciones de Babymetal y Amy Lee de Evanescence. Quien le había hecho un problemita ilegal en el cual acusaba de que este EP tenía un plagio. Y después terminaron trabajando juntos, lo cual es bastante raro. Pero bueno, esta EP cuenta con nueve canciones y ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Nuevo álbum de Iron Maiden. Bruce Dickinson en los últimos días dio la noticia que Iron Maiden está haciendo un nuevo álbum que es el sucesor de Book of Soul, libro de almas en cristiano. Y también afirmó que estaba con Steve Harris trabajando en el estudio en composiciones nuevas. Pero más que eso, no agregó porque de momento lo están tratando como algo confidencial. Así que habrá que esperar para más noticias sobre este álbum. El dúo menos pensado. Jason Momoa interpreta unos gritos guturales de Phil Anselmo en una nueva canción. Para quienes no sabían, Jason Momoa es el actor que interpreta a Aquaman. Y en su vida particular, el señor es muy rockero, es muy amante del metal. Y se lo ha visto en proyectos, bueno, con Ozzy Goldsworth, entre otros. Esta canción en particular es de la banda Doom de Phil Anselmo y se llama Skur. Y esta lo tenemos acá en la lista de reproducciones de nuestro canal. Y vale la aclaración, gente, acá lo que es el sitio Territeriorrock.com En donde podés encontrar muchísima más información con respecto a bandas nacionales, internacionales, underground Y de todo en este sitio. Tenemos tanta información que no podemos publicar tanto por día. Pero vamos, hacemos lo que podemos, gente. Hacemos lo que podemos. A las bandas les decimos que se pueden comunicar con nosotros para publicar sus cosas por email. Mandando todo su material a TerritoriorrockX, todo junto, arroba gmail.com Ahí van a encontrar todo lo que necesitan en comunicación y bueno, nosotros les publicamos, ¿no? Estén en contacto con nosotros. En la portada, como teníamos desde la semana pasada, Territoriorrock te hace publicidad. Si tienes algún producto o servicio o algo que quieras publicar, hacer propaganda con nosotros, no hay ningún problema. Comunicate también por email que vamos a estar dándote toda la información. El video anterior, novedades de ACDC con la entrevista y mucho más. Volver al mar. Aclara una cosa, gente. El sitio en este preciso momento que estoy grabando el video está desactualizado. Así que estas son información de hace una semana, pero más de una acá se está estrenando en estos días. Así que tan desactualizado no está, ¿sí? Hay que aclarar eso. Cuando termine este video, terminan de ver este video, seguramente vayan al sitio y se van a encontrar con una catarata de información como acostumbramos a darle. Así que vayan y darle mucho amor. En entrevistas, una de las últimas entrevistas que tenemos en el canal es de Doña Macabra, una banda de México que está ya disponible también acá en el canal. Pueden ir a verlo, suenan muy bien. Y después tenemos, bueno, los lanzamientos, entrevistas, noticias, el video anterior, pueden ir a verlo. Y mi canal personal con temática de terror y bastante historia de Argentina. Así que nada, gente. Por mi parte ha sido todo. Seguramente nos vamos a estar viendo más enseguido. Les agradezco llegar hasta acá. Ya sabés, si son nuevos en el canal, pegate una vueltita. Hacete un like. Hacete una suscribida que no te cuesta nada, ¿sí? Gente, muchas gracias por estar. Mi nombre es Gustavo Olegre. Estás en Terror y Toro Rock. Y nos veremos en siguientes videos. Bye. Bye.